Yo te abro la puerta esta vez, que te vaya bien Ok, si lo que te doy no es suficiente, vete pues pa' que otro te bese Y compárame, como siempre lo acepto, estás en tu derecho Puede que te amen, que otro perro te ladre más mi amor Pero no como yo, no serán como yo, no, 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 no Puede que te besen, hay ahí donde no te llega el sol Pero no como yo, no lo hará como yo, no, 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 no Call it off and then you call me up, say come over and I call your bluff Cause your love is so bittersweet, and it's still got a hold on me So tell me, is there something that you're missing, baby? You're like a wild horse living on the run You're here and then you're going, going on But I know you'll be back soon And I'll be here to remind you Whenever you're searching Whatever you're looking for in love Girl, you know I'm the one Yeah, you know I'm the one, the only one Whatever you're chasing Better be a tequila double shot Cause you know I'm the one Yeah, you know I'm the one, the only one Puede que te amen Que otro perro te ladre más mi amor Pero no como yo No será como yo, no, 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 no Puede que te besen Hay ahí donde no te llegan solas Pero no como yo No lo hará como yo, no, 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 no No, no, no Whatever you're looking for in love No lo hará como yo Whatever you're searching Girl, you know I'm the one But no, 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 no No, 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 no No, 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 no I won't be there You know I just said it You're such an angel in disguise ¡Suscríbete al canal!